Tenemos 500 dosis, que son las que nos enviaron para poder hacer. Igual todavía nos va a faltar para completar la población que se vacunó desde marzo hasta mayo. También tenemos la posibilidad de hacer el intercambio con la vacuna moderna. Hemos tenido bastante concurrencia, pero dentro de todo la población que ha venido vino ordenada. Ahora somos cinco vacunadores, así que bueno, estamos moviéndonos a un ritmo bastante... O sea, la gente no está esperando mucho. Aproximadamente tenemos una población que nos resta vacunar de 1.500 personas todavía. O sea que ahora cubriríamos un tercio de la población y nos estaría faltando que lleguen nuevas dosis. Podemos combinar con la vacuna moderna. La vacuna moderna es en su composición muy parecida a la vacuna Sputnik. Por eso nos permite la intercambiabilidad. Están esas dos posibilidades. Sobre todo porque estamos vacunando hasta el 31 de mayo. Y hay personas que por determinadas situaciones necesitan vacunarse, que son de junio o julio, y necesitan vacunarse. A ellos les damos la posibilidad de hacérsela con la vacuna moderna en caso de una urgencia y no poder hacer Sputnik porque no nos van a... Seguramente hoy vamos a terminar con las dosis que tenemos. Está la posibilidad de hacer el intercambio con moderna, que tiene el mismo grado de seguridad y efectividad que tiene la vacuna Sputnik. La gente está ansiosa. La población que tenemos es gente que estaba con factores de riesgo cuando se vino a vacunar. Que fue lo que hicimos en la segunda tanda, que fue abril-mayo, que entró ese grupo poblacional que era 18 a 59 con factores de riesgo. Entonces es gente que está con distintas situaciones de salud que ya estaban esperando hace bastante la vacuna.